Somos todos vecinos. Y hay un objetivo común que nos junta a todos independientemente de todos los peros. Que es el bien común. Mejorar el lugar donde vivimos. Y cada rincón de nuestra rochita querida es nuestro lugar. Por lo tanto, esto nos junta. Y es importante que haya más hecho que nos junte. Porque implica que cuando nos juntamos, hacemos fuerzas comunes. Y las cosas salen mejor. Quiero también transmitirle el saludo de alguien que también quiere mucho este lugar. Que no pudo acompañarnos hoy. Nosotros venimos de su pueblo de Las Cano, que es Artigas, Chueco, Barrio. Y que me pidió que les mandara un particular saludo. Porque él también tiene mucho que ver con todo esto. Esta es la primera vez que nosotros procedemos, y digo como gobierno departamental, en los últimos años, varios años, a generar un ámbito de este tipo, de celebración. Vamos a arrancar con la banda de Las Cano, que siempre también los acompaña. Y pido un aplauso para ellos, porque en todo el territorio departamental, pasean su música y la cultura nuestra. No es común. Nosotros tenemos un concepto que la obra básica no se inaugura. La obra básica que tiene el compromiso del gobierno departamental, el alumbrado, las calles, la inversión en gestión ambiental. Pero este paso que comienza en Cebollatí, y eso es algo que quiero dejárselo, lo dijo algo el ingeniero Pertuso. Siempre localidades como Cebollatí, Cebollatí en particular, siempre se sintió y con razón los vecinos, sentirse ser el último lejón del tarro. Que todo llegaba tarde, lejos y mal. Y esta es la primera localidad del departamento que todo el proceso completo de ampliación de luminaria se culmina, es el primero. De aquí, la empresa que está haciendo el trabajo fue para Las Cano. Eso, el marcado en lo que decía el director de electricidad, el ingeniero Pertuso, en el proceso de ampliación de luminarias, que implica, como se dijo en Cebollatí, pasar de 100 a 300 en ese entorno. Pero hoy se están habilitando 157 luminarias, 99 ubicadas en este entorno de los complejos de las viviendas. Y las 57 restantes en el resto del pueblo. Por lo tanto, lo que estamos habilitando son las nuevas luminarias de todo Cebollatí. Y como también decía Juanjo, si nosotros pensamos, porque a veces es bueno pararnos en el lugar donde estamos, no mirar para atrás, sino ubicarnos en el tiempo para saber cuánto tenemos que seguir mejorando, cuánto mejoramos en este tiempo. Hace 10 años, más o menos, 11, 12 años, hoy estaríamos en un campo pelado. Y realmente, si vemos desde esa perspectiva, 13 años en la vida de un pueblo prácticamente no es nada. Y hemos entre todos logrado que aquí prácticamente se construyera un nuevo pueblo en Cebollatí. Algo que no hace mucho tiempo era algo inimaginable. Recuerdo las peripecias de muchas familias batallando por las viviendas, que era una de las prioridades absolutas de Cebollatí hace 13, 14 años. Y recuerdo a cada uno, muchos de esos, después beneficiarios de estos complejos, estar totalmente escépticos de que esto se pudiera hacer. Y yo creo que está ahí el ejemplo más grande. Las mejoras en nuestra sociedad no son hijas de la magia, son hijas del trabajo. El día que dejemos la voluntad de trabajo, estas transformaciones no se hacen. Tiene que haber voluntad entre todos para que esto se haga. Que los recursos públicos estén dirigidos a la necesidad de la gente. Cuando la gente machaca y tiene resultados, yo lo único que le pido a los vecinos es eso. No, pataleemos juntos, pero trabajemos juntos. Porque acá están los resultados. Algo que hace no muchos años parecía que no era posible. Hoy vemos que es posible. Fue fácil, no fue fácil. Nada es fácil en la vida. Todo es hijo del trabajo. Hoy vivimos en un mundo que parece que gritar es hija de que las cosas se hagan. No, nos costó años que la luz se tuviera. Sí, porque son recursos. Rocha hace 15 años no podíamos poner una lámpara, vecino. Porque no nos dejaban, porque se debía, porque si no se pagaba, no se podía pasar de 5.000 a numelaria a 12.000, como tenemos hoy. Como todo en la vida, la escalera se sube de escalones. Y hoy, el convenio de la deuda de UTE la tenemos para pagar entre todos hasta el 2031. Y ese convenio fue el que nos posibilitó. Pero hoy los rochenses no están, no estamos endeudados como estábamos hace 10 años. Por eso podemos, entre todos, hacer todo esto. Y sepan una cosa, porque este año es un año muy particular. Sepan una cosa, este año no nos puede dividir, no tiene que juntar cada uno que haga lo que tenga que hacer y quiera hacer. Pero no nos divida para trabajar por un futuro mejor de nuestro pueblo. Porque algo que nosotros tenemos certeza, sea cual sea, el gobierno que venga en este departamento, va a estar mucho mejor la finanza de lo que agarramos nosotros y de lo que agarró Artigas Barrios cuando le tocó agarrar. Por lo tanto, esto lo hemos hecho, no lo ha hecho un gobierno, lo hemos hecho entre todos. Y tenemos que trabajar con esta misma voluntad que decía Juanjo, que trabajaron las familias en estas casas. Ese es el ejemplo. Por eso, vecinos, contentos todos por este paso, pero sabemos que después de un paso hay más pasos. Porque esa es la evolución lógica de la vida. Trabajar para mejorar. No bajemos los brazos. No nos desesperemos, pero sigamos trabajando. Salud, pueblo de Zagoyatí. Salud, vecinas y vecinos. Los felicito.